¿Qué es lo que yo quería en algún momento ser coach o estudiar psicología? Yo quería en algún momento ser coach o estudiar psicología, pero yo ya estaba estudiando mercadotecnia, entonces no sabía cómo involucrar eso de coach. Entonces, esto me ayuda porque me acerco con las señoras, platico con ellas sobre su crecimiento personal, que ellas me cuentan sobre las clases, pero principalmente lo de mi carrera, que estoy en su acompañamiento y a mí me ha sido de mucha experiencia, tanto mi currículum como mi experiencia personal, de ser una mujer que ayuda a otras mujeres. Gracias. Gracias.